¡Vamos! Toca para Martín Ochoa Otra vez al pase para Magnus Va Gerardo, va Gerard A ver el toque bien cortito Ahí para Guerra, adentro 32 segundos por jugar A ver, va otra vez El toque para Pacheco Va el Choco Abierto para Magaso Este abrió más, un poquito más al otro lado Va Ignacio López, entró, ¿verdad? Lanzamiento Tres gols más, muy bien Y que está poniendo signo de Marcador Y de vuelta el partido Sale Mateo Ortiz El toque otra vez para Vargas Va a lanzar, no Busca al medio, va Magaso La media vuelta Y adentro de Magaso Empate Muy bien, sale rápidamente el equipo tarijeño A ver, vamos 39 para Tarija, 35 para Unitep De Cochabamba El toque para Joaquín, va Joaquín Magaso Pasó Sí, eso me gustó Un momento tiro La bala Segundos por jugar Así es El último ataque Hace una bola larga Vamos a ver qué pasa Va Tincho 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 En Bocala Tincho En Bocala Sonando la chicharra Arrancó el tercer cuarto aquí en el Consejo del Quibir Aquí en Tarija Libo Básquet 20, 22 Por Básquet Paz Y la Federación Boliviana de Básquet Por adentro Muy bien Joaquín Joaquín Magaso Al equipo tarijeño La verdad que no tiene una rotación larga Y el ataque sobre todo La está pagando 48, 42 Se mueve el equipo de la Salle El anfitrión aquí en el Coliseo del Quibir El toque para Magaso Bajo aquí, bajo aquí Joaquín, Joaquín Muy bien Bueno el amague Y bueno el emboque Joaquín Se mueve el partido Y bueno el emboque 해도 X X X X X박xas Gracias.